Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Jonathan Mateo y el día de hoy les traigo un nuevo video Y bueno, el día de hoy estamos aquí en... Por fin traigo un video de Android Y bueno, el por qué no había traído Era más que nada porque no tenía un dispositivo para hacer videos Bueno, sí tenía pero ya no corría tan bien Así que bueno, he adquirido este nuevo dispositivo el cual es un Moto E Sé que no es la gran cosa, no es la gama alta que quisiera pues tener Pero es bastante bueno, si quieren algún review de mi teléfono Pues dejadlo en la parte de abajo a comentar algo por ahí No sé, me ha corrido bastante bien, no sé si he oído muy buenas cosas de este equipo Y bueno, el día de hoy les traigo un video de... Vamos a pasar con una aplicación Vamos a ir a un... Backup Plus lo quiero tomar para videos no tanto de Android, no tanto de Windows Si no quisiera abarcar muchas cosas Pero esto poco a poco lo voy a ir haciendo ya que poco a poco iré adquiriendo equipos para hacer Pues los videos, ya que ahorita cuento nada más con mi PC Cuento con este teléfono, este Moto E Y bueno pues en algún futuro tendré, no sé, un iPhone, un iWatch, un iPad, un iMac, un no sé Todavía vamos a traer software y sistemas operativos libres Y bueno, vamos a empezar con el video En esta ocasión hoy les traigo un video de una aplicación fantástica La cual se llama EQ Volumen Es Music Volumen EQ, ok Esta aplicación nos sirve para mejorar mucho, mucho, mucho la calidad de sonido de nuestro dispositivo Android Así que bueno, esta aplicación yo la conocí hace más de un año, año y medio más o menos O dos años desde que empecé yo a usar Android Y bueno, esta aplicación me encanta porque uno cuando escucha alguna canción No sé, tengo este reproductor, yo quisiera escuchar, no sé, una canción Creo que no lo van a poder escuchar ahí en... No lo van a poder escuchar ahí en su dispositivo Pero no, o sea, no voy a poder hacer una prueba Pero descargándose esta aplicación y probándola Ustedes la van a conocer bastante bien Van a poder, pues decirme si estoy bien o estoy mal De que esta aplicación es bastante buena Así que bueno, yo a la hora de conectar mis audífonos a mi teléfono Me encantaría escuchar muy buena calidad de sonido Y es lo que trataremos de hacer con esta aplicación Ustedes pueden ecualizar aquí los graves, medios, agudos Y pues cada una de las cosas Por defecto traen varios presets que ya vienen aquí predeterminados Y bueno, yo he agregado uno como esta música de HD, dubstep Pues porque me gusta escuchar varios tipos de música Y dependiendo a la música es conforme yo lo ecualizo Si escucho música de dubstep me gusta tener mucho más graves Y un poco de agudos en la música Y quitarle muchos bajos Por ejemplo, si vamos aquí Tenemos más agudos Tenemos más graves Y menos medios Poco más de la media De los medios Si quiero escuchar música normal Por ejemplo Estilos de jazz Estilo, no sé Funk Estilo rock, pop, etc Me gusta tener un poco de todo Como ven Tenemos menos bajos Tenemos un poquito más de agudos Y los medios son un poco más Ok Si quiero escuchar un tipo música variada Pues trato de tener ni tan graves Ni tan agudos Ni tanto medios Así que bueno Esos son mis estilos Y me encanta como se escucha Todo depende a los dispositivos Y a los audífonos Porque no todos los audífonos suenan iguales Los audífonos que tengo Son unos marca Philips Que me compré En una tienda de autoservicio Me costaron muy baratos En dólares Serán Siete o cinco dólares Ocho dólares Ah, perdón Se me apagó el dispositivo Sí Ah, bueno Aquí tenemos En esta parte de abajo Tenemos aquí Un bass Que son súper Bajos Esto yo a veces Lo tengo activado En la música Dubstep Y en música Pues normal Ok Y hay veces Que en alguna música Como ejemplo Jazz O funk Me gusta tener apagado Porque satura Mucho los graves Perdón Y bueno Aquí tenemos un virtualizador Que en realidad A mí no me gusta Porque no sé No me gusta Y bueno Acá Si nos vamos aquí En la parte De aquí En el botoncito De apagar Tenemos aquí Un pequeño Volumen Aquí Voy a poner una canción Para que vean Cómo se ve Vamos a poner una canción Sin copyright Bueno Creo que ustedes No la van a alcanzar A escuchar Porque Tendría que pegarla Al micrófono Y mire Ese Así como se escucha Es Con el EQ Con el ecualizador activado Pero si yo se lo quito Suena O sea Suena muy diferente Al aire O sea Suena Muy Suena muy Muy diferente Tanto en la bocina En el altavoz En nuestro teléfono Como En los audífonos Obviamente No se percibe Tanto en el altavoz Pero en los audífonos Si se percibe Ya que El volumen Original De nuestro teléfono Pues viene Muy muy agudo Así que bueno Si quieren instalar Y mejorar su Quieren mejorar su audio Pueden instalar Esta aplicación Que en verdad Se los aconsejo Mucho Bueno Yo soy Jonathan Mateo Y nos vemos en un próximo video Suscríbete Al canal No olvides dejar tu super like Que ayuda muchísimo Y en verdad Te doy las gracias Por ver este video Por darte la oportunidad De ver Y dejar tu like Así que Puedes dejarme un comentario Aquí en la parte de abajo Si quieres hacer una otra aplicación Así que bueno Yo me despido Soy Yo soy Yo soy Jonathan Mateo Y nos vemos en un próximo video Adios